Hola y bienvenido. En este nuevo curso vamos a aprender a gestionar un blog utilizando roles y permisos de usuarios. Bien, la idea es aprender a utilizar roles y permisos en Laravel Felement. Este sería el usuario administrador. Bien, el administrador puede hacerlo todo. Puede gestionar el blog, puede gestionar la seguridad, usuarios, roles y permisos y puede gestionar también páginas. Si venimos a la sección de usuarios, fíjate que tenemos usuario administrador que no tiene permisos, el editor que no tiene permisos, el autor que no tiene permisos y otro autor que tampoco tiene permisos y un usuario test que no tiene rol pero sí que tiene permisos. Puede crear post y puede ver post. Si vamos al formulario, veremos que desde aquí podemos utilizar roles, permisos, contraseña, confirmar contraseña. Esto ya lo hemos visto en el curso anterior. Y si venimos a los roles, los puede gestionar el administrador y si venimos a los permisos, los puede gestionar el administrador. Bien, te puede crear un permiso y hacer lo que necesite. Si venimos a la página de ayudas, una página que está vacía pero que el administrador puede acceder. Si cerramos sesión y entramos con el usuario editor, que tiene menos permisos que el administrador pero más permisos que el autor, entramos y podemos ver que tiene acceso al escritorio, tiene acceso a las categorías y al post pero no tiene acceso a lo que es la seguridad, usuarios, permisos y roles. También tiene acceso a la sección de ayuda así que tiene acceso a todo esto. Las categorías, puede crear categorías pero no las puede eliminar. Bien, así que tiene limitaciones. Si volvemos a revisar con el usuario administrador, rápidamente podemos ver que en las categorías el administrador también puede eliminar y puede eliminar de forma masiva, cosa que el autor no puede hacer. El administrador también puede eliminar aquí, puede eliminar desde aquí, puede filtrar desde aquí, puede ir a la edición y seleccionar el usuario que sería el autor con un campo de selección y puede hacer todo lo que sea necesario. En cambio, el editor no puede hacer todo esto. Tiene acceso a las categorías pero no puede borrarlas, no puede eliminar masivamente, sí que puede editar, sí que puede crear y en los posts sí que puede hacerlo todo pero por ejemplo no puede eliminar de forma masiva aunque sí que puede borrarlos. Bien, así que tenemos un control bastante amplio. Lo que tenemos un poco más limitado sería el acceso para cualquier autor. El autor solo puede ver los posts, no puede ver nada de la seguridad ni puede ver tampoco nada que tenga que ver con la página de ayuda ni con las categorías. Solo puede ir al blog y a los posts, que serían los suyos. Este, por ejemplo, no tendría ningún post suyo y tampoco puede filtrar por autores, solo por categoría. Así que este usuario no podría hacer nada, podría crear. Pero como no tiene nada creado, no puede hacer nada. Lo que sí que podemos hacer es ver otros que ya hemos creado contenido en el curso, como por ejemplo, Iparra. Si accedemos, venimos a los posts. Este sí que tiene un post creado, donde tiene una serie de etiquetas y puede editar y puede borrar. No tiene el filtro de autores, pero sí que puede gestionar los suyos. Puede venir a la edición y puede ver los suyos, pero no puede acceder a otros. Aquí además, fíjate que podemos crear etiquetas directamente desde aquí. Este es un permiso que tienen todos los usuarios, pero no pasa igual con la categoría. La categoría no puede crearlas desde aquí y tampoco puede seleccionar el autor porque él ya es un autor. En cambio, si salimos y entramos con el editor, fíjate que en los posts, si vamos a editar este post, que él puede hacerlo, puede seleccionar el autor, puede crear una categoría desde aquí directamente, cosa que no puede hacer el usuario autor y las etiquetas puede hacer lo mismo que puede hacer el autor, aunque lo podríamos modificar si quisiéramos. Al final, lo que hemos desarrollado en este curso es un control total para poder gestionar todo lo que sea cosas que se pueden hacer en la aplicación a través de permisos y roles de usuarios. No hemos instalado ninguna dependencia para hacer esto. Lo hemos hecho todos nosotros a mano, que es lo que queremos. Aprender a hacer las cosas y no solo instalar paquetes y utilizarlos. Queremos aprender a desarrollar nosotros esta lógica porque para trabajar con permisos y con roles en esta aplicación, con lo que estás viendo, no tenemos que instalar nada. Simplemente tenemos que entender cómo funcionan los roles, cómo funcionan los permisos, crear un modelo de datos que nos sirva y ir avanzando poco a poco para poder conseguir este resultado. Así que nada, si te interesa aprender a trabajar con Laravel Philemon y desarrollar aplicaciones sencillas y avanzadas, te puedes apuntar a la plataforma. Ya tenemos estos dos cursos, que es el primero, gestión de inventario, básico para empezar, el segundo, sistema learning para ver cosas más avanzadas y este, que nos trata hoy, que es un curso más avanzado para añadir roles y permisos de usuario a un backoffice de Laravel Philemon. Así que nada, gracias por tu tiempo, espero que te interese y nos vemos dentro. Un saludo.